Bueno, el Batmobile que pesa 3.000 kilos, una burrada, pero que el Batmobile es que hace un tanque, que pesa 3.000 kilos, tiene un motor que desarrolla una fuerza de cintiuto, ¿vale? Sí. ¿Qué aceleración tiene el Batmobile? ¿Cómo? No. No, porque no hemos dado la potencia todavía, ya la daremos. Y los caballos es una cosa distinta a la fuerza. Pues como la fuerza es la masa por la aceleración, yo puedo calcular la aceleración como la fuerza a partir de la masa. Serían 6.000 partido 3.000. 2 metros partido segundo al cuadrado. Poca fuerza tiene eso. ¿Cómo se llama? El que le hace las cosas a Batmobile. El Morgan Freeman le hubiera metido más potencia. Le hubiera metido más fuerza al coche, pues ahí no es lo que va. Y luego te pregunta qué espacio recorre en los 10 primeros segundos, pero eso es cinemática y no tenemos tiempo.